Yo no cambié, cambio la manera en la que ustedes me ven Yo sigo normal, que creen, que si no van a bregar quédense donde estén Están pendientes a lo que doy, ya no me importa Hacer dinero lo que me te aporta El nivel en el que estoy, el piquete que no soportan No viven lo que su palabra soporta Pendientes a lo que doy, ya no me importa Hacer dinero lo que me te aporta El nivel en el que estoy, el piquete que no soportan No viven lo que su palabra soporta El poche en la cochera, los aros negros pantera De cuello engancha la hielera Vamos a comer pinta spicy, jugana pesa un kilo baña en Icy Acciones directas hago con la Nike Vida de bichote como en gratis pa' autobasis Sube la bolsa de valores como en YC Hey, te con los cocorotes, tú no eres un loco, eres un locote Yo coronao, por el medio del mar montao' en bote Estoy infectao' con la envidia, esto es un brote Coronavirus, evítate el toque si no, prr, prr Pa' 70 pa' la cara, vivo como me dé la gana Alzan la KTM, igual que la cuenta de banco Quemando siempre gorila y no hay franco Estamos tirado' pata' como la puerta de pantón Están pendientes a lo que doy, ya no me importa Hacer dinero lo que me está importan No viven lo que su palabra soporta Ustedes como yo no viven, se le notan la admiración Y es imitación con la que siguen Si quiere dar mi paso tiene que seguirme hasta la tatófera Ando mosqueao', siempre encapsulao' en mi atmósfera Cabrones que me vociferan Pero no los oigo porque ando pisao' montao' en el Panamera Amistad no quiero ser prostituya' como Ramera Estoy en mi momento, hago lo que quiera Quiero parza, dímelo a Cere Quieren andar con mi dato, no lo consiguen ni en Cere Jugándolo a 38 como Cripal, no cojo más Cere Más dinero, más problemas, no sé que no me soportan Porque visto bien, vivo bien, chingo bien Tengo billetes de cien, metí en la cuenta de banco La cuenta direct con el gerente Paga hasta yo no me tranco, como ustedes Guapo, es de los altos niveles Dao, bro, comin' soon Doin' a Rack, brah Doin' a Rack 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 Doin' a Rack